Bien, la diferencia es que esta es una página y también se va a poder descargar la app para ver mucho material gratuito sobre Rusia 2018. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lanzó hoy una nueva plataforma pública de contenidos audiovisuales llamada Cont.ar. Es gratuita y permite acceder vía streaming a programas, series, documentales y material de archivo en todo momento y desde distintos dispositivos como computadoras, laptops, tablets y teléfonos celulares que cuenten con una conexión a internet 3G o 4G. El anuncio formal lo hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde su propia página de Facebook y dijo que los partidos del Mundial, las mejores producciones argentinas y todos los contenidos públicos se van a poder ver en el celular. Cont.ar es la plataforma que el Sistema de Medios Públicos desarrolló para poner al alcance de cualquiera, de forma gratuita, contenidos audiovisuales de la televisión pública, los canales Encuentro, Paka Paka y Deporte B, además de acceder a las mejores producciones nacionales, series, espectáculos documentales y los partidos de Rusia 2018. También se transmitirán a través de esta plataforma digital cuya aplicación ya está en Google Play y en App Store los espectáculos que sucedan en CSK, el Centro Cultural Kirchner, y en Tecnópolis y se podrá acceder al archivo de contenidos de la televisión pública. Los medios públicos son de todos y para todos los argentinos, ahora con esta fantástica plataforma no solo garantizamos el acceso gratuito al sistema público, radio y televisión, sino que abrimos las puertas a una variada oferta de contenidos audiovisuales y de producciones privadas, sostuvo Hernán Lombardi, que es el Ministro de Medios y Contenidos Públicos. Así que bueno, ya está lanzada Ale, contar, puntuar, serían contenidos argentinos, la sigla. Sí, exactamente. Y bueno, ahí bajás la aplicación en el iPhone, en el Android, o sea, la mayoría de los teléfonos, y podés ver distintos tipos de eventos. Muy interesantes los eventos del CSK, que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que le iban a cambiar el nombre y se lo ha dejado el gobierno. Bueno, es algo impresionante, yo tuve la oportunidad de conocerlo, y los espectáculos son muy lindos. Y Deporte B, que van a pasar lamentablemente las finales de la Liga Argentina, que no va a poder ser Rivadavia el que esté. Pero recién comentamos, Iván, no sé si vos lo escuchaste, que Deportivo Vierna fue llevado a un quinto partido a Buenos Aires por Platense. Así que también el que quiera ver algo de básquet, que tiene que ver con lo que estuvo haciendo Rivadavia en el torneo y con la gente que le ganó, lo puede ver por Deporte B. Bien, esta nueva plataforma se puede ver de dos formas, en la web, con la compu, con la compu de escritorio, con la notebook, con la tablet, ingresando a www.cont.ar www.cont.ar O en el Google Play, en el Play Store, poniendo cont.ar, ahí se baja esa plataforma. Muy bien, ya la tiene Alejandro Núñez, muy bien. Muéstrala allí en la cámara, muy bien. Allí uno puede ver un montón de contenidos de producciones argentinas totalmente gratuitos, y va a poder ver los partidos del mundial. Va a depender obviamente de la velocidad de internet que tenés, si tenés un 4G que ande bien, lo vas a poder ver en celu, o en tu casa, si tenés una buena conexión Wi-Fi, vas a poder ver todos estos contenidos de manera gratuita. Así que ya está para disfrutar con www.cont.ar, una de las pocas cosas gratis que hay para disfrutar actualmente. La verdad que es buena eso, aprovechala, hay que aprovecharla, muchachos. Antes de que te lo cobren. Actualidad, tecnología y entretenimiento. Todo en un solo programa. Impulso Ciudad. 9 horas 48 minutos, seguimos en Impulso Ciudad con Iván Bermúdez acá en el estudio, que es un placer tenerlo después de su lesión, que lo va a alejar de las canchas.